En nuestro caminar por la vida, en los quehaceres de la vida diaria, nos encontramos de repente con historias. Las historias ocurren siempre en muy diversos lugares, pero se convierten en nuestras historias cuando las registramos. Especialmente alrededor de una mesa, como dicen, compartiendo el pan y la sal. Hoy, en esta historia fascinante de región, vamos a encontrarnos con Heriberto Cavazos. Vamos a averiguar por qué decidió crear un escenario en el cual los amigos comparten sus historias y registran la historia de él. Vamos a conversar y vale más que me apure, porque ya tengo mucha hambre. ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo estás? Adelante. Heriberto está por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Gusto saludarlos. El gusto es para mí. Es un honor tenerlo aquí en su restaurante. El gusto es para mí. Esto es una tradición en la universidad. Así es. Así es, ya 23 años aquí en... 23 años. Bienvenido, mire, le presento a mi esposa y a mi familia. Muchísimo gusto, ¿eh? María Eugenia Rodríguez. Así que se trata de un negocio familiar, ¿eh? Así es. Un negocio familiar. ¿Nomás tienen una hija, tienen más hijos? No, nada más es el único hijo. ¿Tú estás muchas veces aquí? Sí, siempre que se puede. ¿Desde qué edad estás viniendo? Desde que nací. ¿Desde? Así que estás creciendo con el negocio. Así es. Así es. Ha crecido aquí, ya todo el tiempo nos ha estado ayudando y ahorita ya está en la universidad y aquí está. O sea, viene y... Como les dije, este es un lugar tradicional para muchos estudiantes, ¿no? Y me gustaría saber cómo es que preparan la comida que les gusta tanto a los muchachos. Incluso, mi hijo Oscar dice que él es cliente frecuente y que tiene un platillo especial. Ah, pues vamos a ver dónde lo preparan. Bienvenidos, adelante. Gracias, gracias, gracias. Gracias, pásale, por favor. Adelante, profesor. Bienvenido. Para la cocina. Aquí está la cocina, ¿eh? Aquí está la cocina. Aquí... Aquí le voy a mostrar mi cocina. Sí. ¿Qué tenemos? Pues ya es una cocina un poco más profesional. Ya empezamos aquí algo rústico y ya lo fuimos mejorando y a la vez tratando de siempre actualizarse. Así es. Tenemos algo de refrigeración, lo que es algo de verduras. Acá manejamos lo que es congelación. Congelación. Las aguas. Sí, sí, sí. Aquí con sus copas. Las aguas es algo muy mexicano, ¿no? Definitivamente. Jamaica debe de tener. Jamaica 100%. De naranjada. Naranjada. Sí, aquí de limonada. No puede faltar. Aquí manejamos la Jamaica con guayaba. Aquí es donde viene Oscar y también Brenda. Vienen de hace muchos años a comer. ¿Cuál es el platillo de Oscar, su hijo? A ver, ¿cuál es? Excelente es este. Miren. ¿Qué son? Unos frijoles preparados vegetarianos. ¿De veras? Sí. Aquí los cocinamos, los frijoles. Y aquí ya se los servimos. Llevan cebolla caramelizada, pimiento saltado y champiñones naturales. Con aguacate. Su salsa. Se vuelve loco. Sí, porque es el que come lo que es picante. Sí. Salsa con cebollita. Es una salsa aquí. Tenemos tres tipos de salsa. Pero este es el platillo de Oscar. Ese es. Años de estarlo comiendo. Dice, no lo come por nada. A mí sirven los frijoles. Excelente, me encanta. Y ustedes comenzaron, ustedes comenzaron cocinando. Definitivamente, hasta la fecha. Y de cuándo, ¿cuándo les gustó lo de cocinar? De siempre. De siempre. Así es, así es. Sí. Sus papás, de algunos de esos, tuvo restaurante. Mi familia, por el lado de mi papá, un tío mío es cocinero. Así. No seguí yo así en sí en sus pasos, pero bueno, esto es cocina. Hace, estaba muy joven, tenía yo 17 años, pusimos una pastelería en Allende, junto con una hermana. Y luego ya nace la inquietud de venirnos aquí en Montemoreno. Y este, la comida, la comida mexicana, pues es, es, es muy rica y además es muy variada. Sí. ¿Cómo le hacen ustedes para tener hamburguesas, pero al mismo tiempo mantener la, el sabor mexicano? Bueno, porque las hamburguesas, pues vienen de, de allá, del otro lado, ¿no? De Estados Unidos, así es. Bueno, a, a donde fuese, es lo que vieses. Aquí hay que adaptarnos a los sabores de aquí de Montemoreno. A los sabores de Montemoreno. Sí, definitivamente. Si yo fuera a otra parte, a lo mejor saco una hamburguesa, por decir, si hablamos acá para Tampico, bueno, una hamburguesa con camarones, una hamburguesa con piña, un poquito más, más tropical. Pero aquí en Montemoreno, cuando yo llego empiezo a estudiar a la gente y le gusta este tipo de hamburguesas, y bueno, esto es lo que les vamos a vender. Excelente, excelente. Y, ¿qué otra comida mexicana le, le gusta a la gente? De todo, mire, aquí nuestro menú son enchiladas suizas, entomacadas, este, vista ranchero, vista mexicana, regional. Un poquito de tostadas de pollo, ese, 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 no lo pueden fallar, este, esas tostadas siguientes. Sí, tostadas grandes. Así es. La carne asada, por decir, servida en un comalito, servida en un plato, sus casaditas. Cuando dicen tostadas grandes, no sé si alguna vez conocieron un lugar en Monterrey que se llama La Siberia, que tiene unas tostadonas bien grandes. Las tostadonas, bueno, es tipo así. Eso es. Y siempre acompañamos con frijolitos, ya, para dar este toque mexicano, también. Hemos tratado de hacer algo que nos identifique a Teresibullo, su salsa, sus zanahorias. Los totopos. La calidad y los totopos. La calidad y los totopos. Es hablar de crisis burger, sentarse, totopos, salsas y frijoles. Claro. No hay otra cosa. ¿Y desde qué hora se abre el servicio en el día? Entre semana, a partir de las 3 de la tarde, hasta las 12 de la noche aproximadamente. ¿Ah, sí? Y fin de semana a la 1. De a partir de la 1 a igual a las 12 de la noche. Muy bien. Y me imagino que también ya han establecido relaciones con la gente que viene a comer. Claro, claro. Ya tienen sus clientes por años que prefieren venir acá. Ha habido ya varias generaciones que nos han visitado, que primero venían jóvenes, luego ya con sus sepordas, con sus familias. Y también hacen pastas, ¿eh? A veces. A veces. Cuando la gente pide algo especial. Para el toco. Y aquí, y si ustedes miden su trabajo en la cocina, tiene que ver con los periodos de clases y vacaciones de la universidad también. Se nota enseguida cuando se van de vacaciones. Dependemos un 90%. ¿De veras? Y del cual estamos muy agradecidos, ¿eh? No, pues ellos. Nos da mucho. Ah, sí. Así que se siente cuando se van de vacaciones. Sí, sí. Se extrañamos bastante cuando se van a estudiar. Deberíamos de no dar vacaciones. La verdad, deberían de pensarlo. Pero, bueno, pero si ellos vienen es porque les gusta la comida que te dan. Porque hay muchos lugares donde ir, ¿no? Pero si vienen es... Es parte de la competencia, entonces es el mejor. Pero, bueno, creo que aquí estamos consolidados. Tienen muy buenos cimientos, creciburos. Entonces, familiar, la atención siempre es directa, siempre con circulada, alegría y con mucho amor. Oye, ¿y ese es el burrito? ¿A eso le llaman burrito? Sí, un pequeño burrito. Bueno, ¿a eso le llaman burrito? Sí, exacto. O sea, un elefante, bueno, dejármelo de nombre. ¡Qué barbaridad! Mira, que van a poner. ¡Qué grande está! ¡Qué grande está! Pues es un burrito para todos los de la mesa, ¿no? Y tú también estás, pero tú estás en aquella área o... Sí, en el área de... ¿Tú atiendes a los clientes? Así es. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Opa, en diciembre, hubo unos seis años. ¿De veras? ¿Y eres de aquí, de Montemorelos, también? Sí. ¿Y llegaste y estás aprendiendo todo el negocio este? Sí, todo, todo. ¿Qué bueno, pues? Qué buena oportunidad de estar aquí, en este lugar que aparentemente está escondido, y en cierto modo está escondido, pero que las personas que vienen lo aprecian, ¿no? Y por eso siguen viniendo. Claro, algo que yo les digo es, cuando regresa el plato, esa es la mejor satisfacción de nosotros. ¿Cómo te regresa el plato? Claro. ¿Cómo ves a otra gente con una sonrisa? Porque la comida, pues, te causa eso. Te causa una alegría, te ayuda, ¿no? Claro. Y cuando tú ves eso, pues, es la mejor satisfacción. Para nosotros, que estamos atrás del mostrador, que estamos atrás de él, en la cocina, encerrados, el calor. Bueno, eso es una alegría. O sea, yo constantemente los estoy motivando, en el aspecto, bueno, oye, mira, el cliente nos felicitó. Nos felicitó, porque somos un equipo. Claro. Sin un equipo, no hay nada. No se puede. No hay, no funciona. Y cuando empezaron, pasaron momentos difíciles para establecer una clientela. Sí, claro. De hecho, iniciamos unos metros adelante. Estábamos en otro local. Sí, aquí somos jóvenes. Aquí en este local es el escobrón. ¿Seis años? No sabemos a quién. Sí, vamos a la plaza de la... Excelente. 17 años estuvimos allá. Excelente. Se innovó, se mejoró todo, ¿no? Sí, pero la cocina es un lugar especial. Porque a todos nos gusta comer. Y cuando hay personas que lo preparan con mucho cuidado, con el deseo de satisfacer, con amor, con amor, como señalaste, con amor, ¿no? ¿Qué tal si vamos y platicamos un poco más de su negocio y su desarrollo? Adelante. Gracias, gracias. Pues, ahora nos trasladamos de la cocina aquí al comedor. Y me llaman la atención los letreros, los mensajes que hay en los pizarrones, ¿eh? Dice, aquí me... Si en un día sientes un vacío, come, es hambre. Definitivamente. Pero este nunca lo había visto. Ok. Mi sueño más grande es el que me da después de comer. Muy interesante. Cavazos. Heriberto Cavazos. Heriberto Cavazos. Cavazos es un apellido muy norteño. ¿De dónde eres? De Allende. De Allende. De Allende, Nuevo. Ah, sí. Originario, así es. Originario de Allende. Ahí fue... Creciste, fuiste a la escuela. Así es, así es. ¿Hacia dónde se orientó tu preparación después de terminar la educación básica? La educación básica fue el trabajo. ¿Así? Por cuestiones de necesidad, así es. Sí, sí, sí. Fue algo de que había que salir adelante de una forma u otra, ¿no? ¿Tus padres tenían algún tipo de negocio? Mi padre falleció cuando yo tenía 10 años y me quedé con mi mamá. ¿Cuántos hermanos? Siete. Siete hermanos. Hermanas. Hermanas. Tú eres el único. Único, hombre. Y qué lugar ocupas en ese... El penúltimo. El penúltimo. El penúltimo, así es. Así que fuiste muy mimado por todas las hermanas mayores. No tanto. No tanto. Así es. Así que desde muy chico tuviste que meterte a trabajar. Así es, así es. Había, por necesidad, había que meterse a trabajar. ¿Y por qué trasladarse a Montemorelos? Nace el proyecto. Fue algo curioso. Fue algo que no se planeaba. Me ofrecen un local. Dije, pues está bien. Sí, sí, sí. Sí lo agarro. Había la... Iba a hacer una sociedad con un buen amigo. Me dice, no, síguele tú. Me interesó mucho. Dije, yo sé trabajar. Te ofrecieron un local para restaurante. Para restaurante, así es. ¿Tú ya tenías esa inquietud de restaurante? Era de mariscos. Era de mariscos. Yo no lo quise. Yo dije, yo sé hacer hamburguesas. Lo mío es hacer hamburguesas. Y se dio la oportunidad que me rentaron. Y pudiendo orientar tu vida hacia muy diversos negocios, ¿por qué te orientaste al restaurante? ¿En dónde? ¿Cómo nació eso? Ya lo traía. ¿Ya lo traías? Desde chico me relacioné mucho con la comida. Con la cocina, sí. Sí, a corta edad tuve mi pastelería en Allende. Y siempre estuve relacionado con eso. Sí. Bueno, dicen que aquí una de las especialidades son las salsas. Sí. Con los totopos, ¿no? La probamos a ver qué tal. Oscar Castillo, tu hijo. Oscar, mi hijo. Esa es la que adora. Oscar es muy cliente aquí. Oscar, mi hijo, ¿no? De muchos años. De muchos años. Podríamos decir hace 20 años que lo tenemos como cliente aquí. Sí. Y esa es su salsa preferida. ¿Es la salsa preferida? Sí, así es. ¿Tapicosa, eh? Sí, tapicosa. Ahora, esta es la original. ¿Esta es la original? Esta es la salsa original. ¿Para los totopos? Para los totopos, así es. Sí. Era de mariscos. ¿Era de mariscos y cómo? Eso, pues, era un negocio que iba arrancando prácticamente, o vulgarmente, como se dice, un changarro. Era un changarro. Entonces, había que echarlo a andar. Y fue que empezamos a meter métodos normales. Digo, se te ocurre hacer algo, bueno, en publicidad no hay dinero. Y fue que empecé yo a barrer la calle. Sí, porque la competencia aquí, pues, es... En aquellos años no había tanto. No había tanto. No, no, no. Tenemos... Era poca barrer la calle para saludar a la gente. Sí. Saludaba a la gente y hacía trabajo. Y fue algo que la gente empezó a decir, bueno, este loco, ¿por qué me saluda? ¿Quién es? ¿O de dónde viene? Yo vengo de Allende, no soy de aquí. Había como que ese... Y funcionó. Funcionó a tal grado que ya tenemos aquí los 23 próximos a cumplir. 24 años. Sí, pues tú viniendo de Allende tenías que pagar, como se dice, el derecho de piso, ¿no? Así es, definitivamente. Entonces, pagaste el derecho de piso estableciendo relaciones, relaciones con la gente. Así es. ¿Dónde? Pues en la calle, por donde la gente pasa, ¿no? Así es. Había que se diera... Oye, aquí estoy yo, ¿no? Era de alguna forma de llamar la atención. Y entonces, ¿aquí hiciste tu familia también? Aquí, bueno, aquí conozco a mi esposa. Precisamente estaba estudiando aquí en la Universidad de Montemorelos. Ahí estaba estudiando ella, sí. Se hace cliente y bueno, se cedió. Ah, vino como cliente. Claro, llegó como cliente. ¿Y tú qué dijiste? Patillo especial. Aquí mero. Patillo especial, salta muy picosa. Aquí que se cree. Sí, y ya nace eso. Fue en medio de habernos establecido que nos casamos. Y te ayuda aquí en el trabajo. Siempre me ha ayudado. Es un asunto familiar. Parte muy importante. Definitivamente es parte muy importante en el desarrollo de cualquier negocio. Ahora, pues los negocios tienen que ver con la economía del país, con muchas circunstancias. ¿Cómo le han podido hacer frente a las dificultades? ¿Qué es lo que tienes en mente que te impulsa a mantener el negocio? Porque no es un asunto fácil. No, nunca, nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. Siempre, siempre va a haber piedras, siempre va a haber, este, pero aquí hay que luchar. La constancia y perseverancia. Constancia y perseverancia. ¿Qué valores? Se logra, se logra lo que tú quieras alcanzar. Sí, este, eso es, te podrán poner mil, mil, mil piedras en tu camino, pero si tú sigues avanzando, a lo mejor otras, unas veces más, más lento, otras veces más aprisa. Pero, este, avanzar, avanzar, sobre todo con cimientos y paso firme. Paso firme, sí, claro, la constancia, la perseverancia son valores fundamentales en cualquier actividad de la vida. Con los sentimientos y... Especialmente en un negocio, ¿verdad? Claro, claro, así es. Y cuando, cuando la gente viene aquí al restaurante, tú te mueves a las mesas, estableces relaciones... Siempre los he recibido. Siempre. Para mí, el cliente, lejos de tener un valor económico, tiene un valor de corazón. Sí, sí, porque qué difícil es llegar a un negocio, a un lugar donde se presta una atención y tú vienes de un día duro de trabajo, ¿no? O sea, y recibas una mala cara, una mala atención. Qué duro, qué duro. Independientemente de cómo te ganes el dinero, sino que el esfuerzo que tú tuviste tú un día para llegar y toparte con eso, pues no. Pero no se vale. Sí, así es. Sí, definitivamente es muy importante. Ahora, mira... Hablando de este tema, precisamente ahorita en la comida te tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? Vamos a empezar con este platillo. Este platillo, ¿qué significa? Tiene significado. Este también. Oh. ¿Qué pasta? Italia. Sí. Ok. Me suena algo Italia. Sí, ahorita en la cocina te pregunté que si hacían pasta. No, no lo manejo, no, 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 no. Te lo hice especialmente para ti. No, no me digas. Sí, pasta porque Italia siempre hay un sueño. Pero eres mexicano, entonces vamos a ponerle mole. Ah, ese sí, nunca lo había visto. Sí. Pasta con mole. Y aquí la salsa que le estamos agregando lleva plátano macho y diversos colores. Entonces, la pasta representa la universidad, junto con el mole. Y los colores es su saludo, ¿no? O sea, diversos... La diversidad de estudiantes que tenemos. Así es. Oye, qué bien. Te lo preparé para ti. Qué bien. Lleva plátano macho. Plátano macho, ¿eh? Plátano macho, pimientos. Apenas lo voy a probar, pero me lo voy a llevar para que mi esposa lo pruebe. Claro, claro. Mi esposa es cubana, ¿eh? Ok. Yo te que dijiste plátano macho. Ah, ok, bueno, si hablamos de Cuba también. También. Sí, podríamos haber hecho algunos otros platillos. Pero es pasta con... Y le va. Qué buen sabor de este mole. Sí. Ahora, tengo una pregunta para ti. Sí. En tu menú me di cuenta que casi en todas las categorías has introducido platillos vegetarianos. Claro. ¿Qué significa eso? Por la universidad. Pues es que a mí me mueve. Hay muchachos que te lo piden. Así es. Así es. Y siento que todavía estamos cortos. Hay que darles más. Lo vegetariano es una cultura aparte. Es una cultura aparte. Y hay que reconocerla. Sí. Y has tenido que trabajar en ella también. Así es. ¿Y esto qué es? Es, son gorditos con frijoles, mantequilla y cebolla. Oye. Sí. Sí. Qué bien está esto. Sí. Bueno, yo quisiera invitarles a... A ver, vamos a ver. A los... A los... Pero son a mi manera. Yo hago algo de... También quisiera invitarles a probar estas ricas frijoles. Son a mi manera. Son a mi manera. Están riquísimas, eh. Están riquísimas. Heriberto, qué bien. Muchas gracias. Es una verdadera sorpresa que me voy a llevar. De nuestra conversación destaco los fundamentos de los que hablaste, ¿no? Entre todas las cosas tan importantes que dijiste, la perseverancia. Así es. La perseverancia en los negocios, en la vida, para hacerle frente al estudio. Tú muy pronto tuviste que hacerle frente a la vida, ¿no? Definitivamente. Y lo hiciste y Dios te ha bendecido, evidentemente. Mucho, mucho. No me puedo quejar, al contrario, o sea, sí. Pues, es una linda historia. Lo tuyo es... Bueno, pues, es un negocio, ¿no? Sí, claro. Pero más allá del negocio, lo importante en la vida, en el negocio, el estudio, en el desempeño de la responsabilidad, es tener una historia. Y tú tienes una historia de verdad. Que hagas las cosas de corazón. Exactamente. Tienes una historia de perseverancia y de corazón. Así es, así es. Pues eso es muy importante. Admiro mucho la universidad, admiro mucho tu trayectoria. Gracias. Y pues hay que seguir adelante. Muchas gracias, Heriberto. Muy amable por recibirnos aquí en Crazy Burger. Esto es casa de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Heriberto. Profesor Castillo. Muy amable. Tiene su casa aquí cuando guste y su restaurante. Sí, por supuesto. Muy sabrosa la comida. Gracias. Muchas gracias. Me da mucho gusto verte. Priscila, ingeniería en aeronáutica. Felicidades. Gracias. Espero que aprendas el diseño de los aviones de los próximos años. Claro que sí. Me da mucho gusto saludarles y que Dios les bendiga. Igualmente. Muchas gracias. Un excelente día, profesor. Gracias. Gracias. Ah, caray. Esa comida sí que está sabrosa. Con razón. Con razón los jóvenes. Con razón mi hijo Oscar viene tan frecuentemente a este restaurante. Y es que Crazy Burger es el nombre de un negocio. El nombre de un restaurante. Pero Heriberto Cavazos, su esposa y su hija son una historia. Y son esas historias las que enriquecen la región. Sobre la mesa había platillos. Pero sobre la mesa se pusieron dos palabras. Constancia y perseverancia. Qué bueno que esas dos palabras distingan a nuestra región. Creo que la distinguen. Por eso el desarrollo. Y ojalá distingan la vida de todos nosotros. De todos los que luchamos por conseguir los sueños de nuestra vida. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros. Voy tras otra historia de región que nos enriquezca a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!